Bebé, Lenny. Sí, eso me dijeron, señora Lamunzo. Ay, qué inesperado. Sí, ajá. Los jóvenes de hoy quieren planear todo a la perfección. No creas, Lenny, que un hijo no esperado es menos amado que uno planeado. Un día no podrás ni recordar cómo era la vida cuando solo tenías tres hijos. ¿Crees que queríamos a Eri? Fue un accidente. Su padre y yo fuimos al baño de hombres en un partido de los patriotas. Me alegro honestamente y de todo corazón el haber vuelto a este querido canal. Espero que hayas disfrutado de la cena y de mi regreso, sobre todo. Recuerden, las canciones estarán en la descripción. Y, bueno, discúlpenme que me haya tardado un buen tiempo, pero ya saben, la universidad, programas personales y todo eso. En fin, me alegro de haber vuelto con todo el corazón en este lindo canal. ¡Nos vemos! Recuerden, toda la descripción y espero de todo corazón, ahora sí, tener la oportunidad de aprovecharse de estas oportunidades de tiempo libre que me ofrece la vida. Y los quiero de todo corazón y estoy feliz de haber regresado después de un par de semanas, de un par de días. Nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!